Bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Odette y el día de hoy les voy a hablar sobre qué libros utilicé para llevar la asignatura de anatomía humana, así que si ustedes están a punto de llevar este curso o quizás conocen a alguien que va a llevar este curso recomienden el vídeo que les puede ser muy útil. Los libros que yo voy a mencionar son los que yo he utilizado, no los he leído todos completos, pero sí he podido notar varias diferencias que les voy a mencionar a lo largo del vídeo y también les daré algunos tips y consejos acerca de esta materia tan bonita que se lleva en los primeros ciclos de medicina, así que empecemos, espero que les guste mucho el vídeo y le puedan dar like. Bueno, empezaré mostrándoles este libro del Néter que es el más conocido, que ustedes también seguro han escuchado de él más que nada, es un atlas de anatomía humana, un atlas quiere decir que tiene puras imágenes, las imágenes son muy buenas la verdad, te ayudan mucho a visualizar mejor las partes y tiene los nombres al costado, están muy detalladas, tiene de distintas vistas, de distintos cortes, así que muy recomendado este Néter, el atlas de anatomía de Néter, es el único atlas de anatomía que yo utilicé durante el curso de anatomía, bueno yo ya ve el curso de anatomía 1 y anatomía 2 y es el único atlas que he utilizado durante los dos cursos y se los súper recomiendo, sé que hay otros atlas pero yo les recomiendo este. Ahora, un atlas de anatomía no es suficiente para el curso de anatomía humana, tú también necesitas un libro de texto, en este caso tenemos dos libros de texto, uno que sea full descriptivo y otro que son los más modernos que son los libros de anatomía con orientación clínica. Ahora, esto también depende de qué curso estás llevando porque he escuchado que en algunas facultades los alumnos llevan un curso de anatomía descriptiva podría decirse o morfología le dicen también y en otro curso recién llevan anatomía con orientación clínica, en mi caso el curso simplemente se llamaba anatomía y llevamos los dos ¿no? descriptivo y con orientación clínica, eso depende de su universidad. En este caso de C. Moore es un libro de anatomía con orientación clínica, es muy fácil de entender así que si tú quieres un libro fácil de entender, básico, te recomiendo que comiences con este. Si quieres uno incluso más fácil te recomendaría el anatomía de Grey que lo voy a dejar en una imagen aquí para que lo puedas ver porque no lo tengo en físico, ese solamente lo tengo en pdf y ese es incluso mucho más fácil de entender, también tiene muy buenos gráficos. Entonces, como les decía, el Moore es un libro muy fácil, tiene muy buenos gráficos, mis ojos están saliendo, ya, tiene muy buenos gráficos, tiene la parte de notas clínicas o bueno, de problemas clínicos, casos clínicos, cuadro clínico y te da casos clínicos porque es un libro con orientación clínica, tiene tablitas, también tiene estas partecitas amarillas que es como como que te da, o sea, como que te dice esto es importante ¿no? por eso dice punto fundamental y muy bien organizado la verdad, es muy fácil. Ahora, hay un libro este, parecido que es el anatomía clínica de Pro, este, este es muy parecido al Moore así que no les recomendaría que compren los dos ¿no? o bien tienen el Pro o bien tienen el Moore porque son muy parecidos, yo tengo los dos porque yo no sabía eso cuando los compré, de hecho cuando me hice traslado de universidad el doctor dijo que teníamos que usar el Moore entonces, o bueno que nos íbamos a basar en el Moore entonces yo compré pero no sabía que eran tan parecidos si no, no lo hubiera comprado, pero bueno, los gráficos del Moore son mejores que del Pro, el Pro sus gráficos son más chiquitos y lo demás es igual, tiene cuadros, tiene casos clínicos y también tiene estas partes que dice medios de diagnóstico por imágenes para complementar, entonces los dos son muy buenos pero son de un nivel intermedio ¿no? así que si tú quieres empezar puedes usar uno de estos libros, anatomía clínica de Pro o anatomía clínica de Moore. Ahora, si ya quieres ir a un nivel más avanzado, a una lectura más pesada podría decirse, puedes usar este que es el Rubier, anatomía humana descriptiva, topográfica y funcional. Este es un libro descriptivo así como lo mencioné al principio, este ya no es con orientación clínica, solamente te va a describir cada parte ¿no? detalladamente, de hecho a veces ya son demasiados detalles que son innecesarios pero si es que en tu examen o tu forma de evaluar te va a ser necesario a que te aprendes eso, te recomendaría que uses este libro que es el Rubier. Viene en cuatro tomos, es un libro muy extenso porque son tomos gruesos incluso, así que si deseas un libro descriptivo el Rubier podría ser una buena opción. También les puedo decir que tiene gráficos pero son muy pocos y tiene poco color también, no son tan coloridos como de Moore y del Pro. Así que si ustedes quieren ir a un nivel más avanzado pueden usar un libro descriptivo, no es el único, también hay otros, este es el que tengo y el que he usado. Ahora para complementar el estudio de anatomía ustedes también pueden utilizar, les recomiendo que se consigan uno de estos libros, de hecho son copias las que tengo, bueno todos mis libros son copias, pero son copias a color siquiera, estos libros si son a blanco y negro porque no era necesario que sean a color. Algo así, que vengan preguntas o casos clínicos pequeños con respuestas como para que ustedes mismos se auto evalúen antes del examen por ejemplo y es una forma fácil de repasar y estudiar, además que lo relaciona con la orientación clínica también. Y estos tipos de libros también lo pueden encontrar en internet, no es necesario que los compren y yo los saque, yo les saque copia un libro de la biblioteca. Entonces pueden buscar este tipo de libros, este no se como se llama porque al momento de sacar la copia no saque con todo y portadas y que no se como se llama ni de que autor será, pero pueden buscar en internet, libro de anatomía preguntas y respuestas y aseguro que les sale. Ahora, este si tiene su nombre que es anatomía basada en la resolución de problemas, este libro también es muy bueno, este si tenía bastantes gráficos y recuerdo que era, este si era color, pero bueno yo lo tengo en blanco y negro y en este caso son preguntas y respuestas con sus explicaciones ya un poco más largas, ya no es con respuesta múltiple. Por ejemplo, si te dice ¿qué capa de la pared gástrica es la responsable de la obstrucción del píloro? Entonces te da una explicación y de acuerdo a esa pregunta te da más preguntas. Dice ¿cómo se realiza una píloromiotomía? Entonces, es una forma más fácil también de aprender y si es que a ti te evalúan con casos clínicos o este tipo de preguntas, yo creo que te puede servir mucho que te compres o consigas uno de estos textos. Vienen tablitas también descriptivas como que características históricas del idrion y del colon y vienen muchos gráficos que también te ayudan. Está dividido por segmentos, así que si consiguen una de estos también les va a servir de mucho al momento de repasar. También para anatomía, este cuaderno en éter para colorear es muy popular, quizás ya no he oído hablar de él. Yo tengo también esto, no es original, es una copia también y sirve mucho como para esos momentos en los que quizás no tienes ganas de leer el libro necesariamente y quieres estudiar. Entonces, te pones a pintar y vas repasando las partes, también viene con tablas y tiene una pequeña descripción para que puedas estudiar y leer algo. Está dividido también por cada segmento, eso está dividido me parece por una sección de músculos, una sección de huesos y luego por sistemas, si no me equivoco. Está como que órganos y luego está aparte el gusto y el olfato. O sea, no está dividido igual que los libros de Pro o Murdo, su división es un poco diferente. Estos libros para colorear, tengo uno más que es muy bueno, este es el cerebro humano, este es para neuroanatomía y también viene con full imágenes para colorear. La verdad es que ustedes verán mis libros para colorear y de hecho ni siquiera los he coloreado, están en blanco porque no sé, me da pena colorear en el mismo libro y lo que hago es le saco una copia y lo coloreo en la copia y ya mi libro queda así intacto. Entonces, bueno, ustedes también pueden hacerlo si desean. Ahora, este tipo es para colorear, este no sé, pero el netter lo encuentran también en internet, en PDF. Este sí no sé por qué se lo vi en, no era una librería de libros de medicina, sino una librería más general, entonces no sé, no lo he visto en internet. Este sí es original, pero no me costó tan caro como los que normalmente te cuestan caro de los demás libros de medicina. Y otro material para estudiar anatomía que es muy bueno y si pueden comprarse lo sería genial también, es el flashcards de anatomía de netter. Y vienen puras tarjetitas de imágenes, a ver, aquí creo que se nota mejor cuando le enfoco y ya. Entonces, estas tarjetitas vienen también por miembro superior, miembro inferior, pelvis, dorsos, su dirección es igual a la del atlas del netter. Y es muy bueno, las imágenes son, la mayoría son las mismas que el netter, una que otra son imágenes diferentes, pero la diferencia de las flashcards, a ver, la diferencia de las flashcards es que no viene con los nombres al costado, sino que tiene numeritos. Entonces, cuando tú revisas las tarjetas, es que para que recuerdes, a ver, número uno es el nervio tal, número dos tal. Y si no te acuerdas, si quieres revisar o comprobar tus respuestas, en la parte de atrás ya te vienen los nombres de cada estructura señalada, una pequeña descripción e incluso un cuadrito con aspectos clínicos de esa imagen. Y así vienen todos, también te viene esta argollita. Esta, esta si era original, lo único original que tengo creo de medicina, estas flashcards, también las he visto en PDF y si quieren pueden buscarlas y las van a encontrar fácil. Es una muy buena manera de estudiar. Ahora, dicen que es bueno que tú misma hagas tus propias flashcards y yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo hice mis propias flashcards y las tengo aquí. Y ese es otro tip que les doy para que puedan estudiar anatomía, hacer flashcards. Así. A ver. Ahí se lo, ya. Entonces, pero en estas flashcards yo no tengo dibujitos. Tengo full texto. Por ejemplo, articulaciones cartilaginosas. Y aquí tengo un listado de cuáles son. Y así. O sea, ya no tengo imágenes. Ahora, si ustedes quieren hacer sus propias flashcards con dibujos, la pueden hacer así como del neto. Pero claro que les va a tomar un poquito más de tiempo. Y eso es para el siguiente tip. Dibujar. Para saber anatomía, aprender bien la anatomía, necesitas dibujar. Y yo les recomiendo que dibujen bastante para que puedan retener mejor. Yo guardo mis dibujos. Los hago en jabón y los guardo en estos... En estos folders. O creo que les dicen catálogo. Catálogo de funda, si no me equivoco. Entonces, aquí yo guardo mis dibujos. Incluso también otro tip que les puedo dar es usar papel mantequilla, le dicen. Es un papel transparente. Entonces, digamos, yo hago el dibujo aquí. A ver, ¿dónde está? El dibujo del húmero. Entonces, encima le pongo un papel mantequilla con los nombres. Encima le pongo un papel mantequilla con las inserciones. Y un papel mantequilla con los orígenes musculares. Entonces, eso me ayuda un poco a repasar. Pero también te toma tiempo. Así que bueno, depende de que se acople mejor a ti. Y aquí tengo guardado todos mis dibujos. Entonces, lo bueno es que con estos dibujos ya se me graba mejor cuando estudio. Y yo les recomiendo que hagan dibujos grandes para que se visualice mejor. Ahora, también otro método es hacer organizadores como estos. Y no hagan todo resúmenes de corrido, ¿no? Traten de meter imágenes en sus organizadores tipo infografías. Porque a la larga eso les va a motivar más a estudiar. Por el brillo no me puede enfocar bien la cámara lo que les esté mostrando. Pero bueno, eso básicamente es lo que deben tener en cuenta al momento de estudiar anatomía. Neuroanatomía. Dibujos, sus propios dibujos, lectura de relación con casos clínicos. Y el material para colorear, las flashcards, no son necesarios, ¿no? Son ayudas y es que puedes tenerlas genial. Pero si no, tú mismo puedes crear tu material. Y antes de acabar el video me estaba olvidando de este librito de Neuroanatomía Clínica de Snell. Este libro es para la sesión de Neuroanatomía. Que lo complemento con este libro que ya les mostré del cerebro humano. Y lo bueno de este es que tiene tablas, tiene sus notas clínicas como el MUR y el PRO. Pero también tiene su sección de preguntas y respuestas. Entonces, aquí ya tienes todo. Ya necesitas, como les aconsejé, que consiguieran uno de estos libros que tienen preguntas y respuestas para repasar. En este libro ya incluye eso después de cada capítulo. Incluye sus preguntas respectivas. Y al final están las claves de respuestas. Así que muy completo este libro, muy bueno para Neuro. Así que lo último que les aconsejaría es que no traten de llenarse de muchos materiales para estudiar. O preocuparse en tener un montón de libros y cosas. Lo mejor es que ustedes repasen, hagan sus apuntes, sus resúmenes. Traten de hacerlo lo más organizado posible. Si no les gusta usar muchos colores, no importa. Pero que se entienda bien y no transcriban todo. Aunque anatomía es más precisa. La información no hay mucho que resumir o parafrasear. Pero si tú puedes relacionar los términos, dar tu propia explicación, está mejor. Porque el hecho de transcribir lo mismo del libro no tiene mucho sentido al momento de hacer tus apuntes. En todo caso, si vas a hacer eso, yo te aconsejo que lo hagas con dibujitos, con tablas. Y así retienes mejor la información. Y bueno, sobre todo leer constantemente porque anatomía no se aprende en un día, en dos. Tienes que estudiarlo diario. Ahora que yo ni siquiera ya no estoy llevando el curso, sigo estudiando porque se te olvida, la mente es frágil. Y este es un curso que requiere de bastante memoria. No es un curso que tengas que entender muchos procesos como fisiología o como bioquímica. En este caso es más memoria. Y saber relacionarlo. Si tú lo relacionas en cada parte, entonces vas a ir juntando esa información. Y luego lo puedes aplicar en los casos clínicos. Y en ese momento te vas a dar cuenta que todo lo que estás aprendiendo te va a ayudar en tu desarrollo profesional, en tu vida profesional ya cuando seas doctor. Porque todo tiene un porqué, ¿no? Y eso te va a motivar a estudiar más. Así que espero que te haya gustado este video. Y le puedas dar like, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también le pueda gustar.